La Comisión Regional de Uso del Borde Costero, presidida por el Intendente Miguel Ángel Quesada, rechazó la petición de ampliación del terminal portuario para la termoeléctrica Pacífico, lo que significa que el proyecto es inviable y por lo tanto irrealizable. Esta decisión echa por tierra la pretensión de la compañía de seguir adelante con la iniciativa que había sido ampliamente rechazada por la comunidad. La termoeléctrica Pacífico había obtenido su evaluación ambiental en la época de la CONAMA y este martes se reunió la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la que decidió terminar con el proyecto. La situación de la termoeléctrica se dividió en dos proyectos. El primer proyecto que tiene que ver con la construcción de la termoeléctrica propiamente tal, las torres donde en definitiva se genera la energía, que fue aprobada hace bastantes años atrás por la ex intendente Luce Besperger y que nosotros en este caso, nosotros dimos una gran pelea a nivel judicial para evitar precisamente la construcción. Y desde el municipio también se ha evitado entregar los permisos de edificación de esa construcción. La obra proyectada consistía en un terminal marítimo, compuesto de un sitio para el fondeo de naves, un puente de acceso, más un sistema de descarga y transporte que permitiría abastecer el carbón bituminoso y subbituminoso a la central termoeléctrica que lleva adelante la compañía Río Seco. El segundo proyecto dice relación con el muelle a carbón, para precisamente llegue el carbón para suministrar a la termoeléctrica. Ese proyecto actualmente está en vilo, todavía no ha logrado su aprobación. Pero también nosotros optamos por el rechazo, por dos circunstancias. Uno desde el punto de vista legal, que la ley no permite dividir los proyectos, tiene que ser uno solo para precisamente calcular el efecto que tiene la población. La mayor preocupación del concejal y la comunidad desde que partió el proyecto es la contaminación que generaría esta construcción. Las comisiones del gobierno regional, en este caso del CORE, sí pueden adquirir mayores antecedentes al respecto y a nuestro juicio todavía quedan instancias legales para precisamente reclamar por la instalación de esta termoeléctrica. Hay que recordar que incluso ya han transcurrido más de cinco años desde que tuvo aprobación y esos permisos tienen un plazo de caducidad, el cual ya estaría cumplido. Por ende, no podría instalar en este caso la termoeléctrica y debería presentar nuevamente el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental. Al cierre de esta edición, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, presidida por el Intendente Miguel Ángel Quesada, la que rechazó la petición de ampliación del terminal portuario para la termoeléctrica Pacífico.